Ahí veo que estaba la nena mía llorando, todas las criaturas mías llorando porque el patrullero, uno de los patrulleros que corre el delincuente roza a la nena y le hace caer en la bicicleta. La nena estaba llorando, los demás chicos también y el delincuente había tirado la moto que también casi le pega a la otra nena porque iban en bici los nenes. Venía de mano derecha y voló mano izquierda. Sin sirena, sin nada. Eso es cierto, porque yo escucho que frenan. No supe qué fue lo que pasó hasta que llegué al lugar porque se escuchó la frenada nada más del auto que frenó. En eso levantamos la nena, la señora estaba sacada y eso es lo que yo viví. Eso fue yo, soy la madre de la nena, por eso estoy acá y vengo yo a aclarar por qué empiezan las cosas. Porque todo esto, lo que la policía hizo fue, o algunos policías, porque hay personas buenas y hay personas malas, ¿no? En todos lados. Pero esto provocó algo diferente, la confusión en los vecinos, en toda la ciudad. Nosotros no somos gente mala, somos gente trabajadora. Yo trabajo, tengo cinco criaturas y tengo dos trabajos. No porque somos en un barrio pobre, somos todos delincuentes. Este suceso provocó una interpretación errónea, equivocada. Porque nosotros estábamos, los vecinos defendieron a la nena, me defendían a mí, porque no puede accionar así un patrullero en un pasaje sin la bocina, sin las sirenas, perdón.